Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me rompo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire por su vacío Estando en tus brazos solo a un lado siento el respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo siempre la nada me muero de frío Cuando tú te vas y no estás conmigo siempre la nada me muero de frío Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me rompo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire por su vacío Estando en tus brazos solo a un lado siento el respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo siempre la nada me muero de frío Si no estás conmigo siempre la nada me muero de frío